Al aprobar la licencia al senador Américo Villarreal para separarse de sus funciones para gobernar Tamaulipas, estado que era la caja chica de los calderonistas, la senadora Kenia López Rabadán del PAN dijo que el senador Américo Villarreal se reincorporó a este cuerpo colegiado porque en la mayoría estaban desesperados en votar un trámite que no existe en la ley o en el reglamento, debido a que la Constitución de Tamaulipas dice que quienes desempeñen algún cargo se tendrán que separar de este 120 días antes, esto no es un tema político, no se confundan, después de oír al estadista hace unos minutos me preocupa que esos dichos queden aquí en el diario de debates porque claramente demuestra la forma tan primaria en la que se conducen, no es un tema político, este es un tema legal, aquí no vamos a hablar de las fotos con delincuentes del senador Américo Villarreal, no vamos a hablar de las ligas que tenía con el rey del huachicol ni con Mario Delgado, no vamos a hablar en este momento de las transferencias millonarias que hicieron a su campaña ilegal, eso no lo vamos a abordar, argumentó visiblemente encolarizada porque su partido perdió ese bastión y de nada le sirvieron sus ataques ni sus quejas ante el INE, antes expuso sus delirios con los clásicos gritos en tribuna, atacando como acostumbra con noticias falsas a Morena y a AMLO y se autodestapó para ser candidata a gobernar la Ciudad de México en 2024, como me gusta que vengan aquí a tratar de defender a Morena, en la capital van a perder la Ciudad de México y por fin va a haber un buen gobierno en esta ciudad, ya los chilangos nos merecemos un gobierno decente, están destruyendo al país y están destruyendo la ciudad, así es que senador no se frote las manos, ya no van a seguir teniendo contratos multimillonarios, van a sufrir estar en la oposición y saber sí, cómo se hacen buenos gobiernos aquí en la Ciudad de México en 2024, esta ciudad va a tener un buen gobierno y por fin se irán, dijo delirante, pero Antares Vázquez a la torre de Morena le aclaró a la gritona Kenia que este tema no es legal ni de procedimiento sino político por parte de aquellos que han cometido arbitrariedades, metido a la cárcel a personas inocentes y desquiciado a este país en violencia, pero que ahora son los puristas del debido proceso, la senadora Antares Vázquez acusó al PAN de doble moral luego de que se hiciera público el acto de violencia que protagonizó el padre del alcalde panista de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, con un trabajador del gobierno de la Ciudad de México, la legisladora inició mofándose de las intenciones de acción nacional para ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, encarnadas en Kenia López, sin embargo sentenció que estos lo harán mediante cuchillos de taqueros con los que amenazarán a la ciudadanía para votar por ellos en el 2024, haciendo referencia al ataque que propició el padre del edil de la alcaldía capitalina, además la morenista señaló que no es una actitud alejada de los cánones panistas pues los acusó de ser hipócritas y doble moral a los cuales les brota la violencia por los poros y bueno para el pueblo de México no es novedad, estos que dicen que van a ganar la Ciudad de México pues quizás a lo mejor van a ganar la Ciudad de México cuando saquen cuchillos taqueros por toda la ciudad para amenazar a la gente como le hacen estos hipócritas violentos, que lo que se vio en ese video es efectivamente la manera de pensar que tienen esos azules, que les brota la violencia por los poros como es muy evidente, repasó a los panistas, sin embargo ahí no concluyó la paliza a la bancada panista, puesto que arremetió de igual forma contra la senadora Lili Telles a la cual acusó de haber agredido verbalmente y sin pruebas a su compañero José Narro al señalarlo por presuntamente tener la cola muy larga y contar con nexos con grupos criminales, por lo que le respondió a la también periodista y la llamó señora de los montajes, además de acusarla por sentarse encima de infantes muertos, finalmente la instó a tener vergüenza y en lugar de criticar no asistir al Senado de la República. Veamos enseguida como la senadora Antares Vázquez deja muda, que es mucho decir a la gritona Kenia López Rabadán y de pasada a la traidora Lili Telles. Cómo me gusta que vengan aquí a tratar de defender a Morena en la capital, van a perder la Ciudad de México y por fin va a haber un buen gobierno en esta ciudad, ya los chilangos nos merecemos un gobierno decente, están destruyendo al país y están destruyendo la ciudad, así es que senador no se frote las manos, ya no van a seguir teniendo contratos multimillonarios, van a sufrir estar en la oposición y saber si cómo se hacen buenos gobiernos aquí en la Ciudad de México en 2024, esta ciudad va a tener un buen gobierno y por fin, por fin se irán. Pero vamos al grano. A ver, esto no es un tema político, no se confundan. Después de oír al estadista hace unos minutos, me preocupa que esos dichos queden aquí en el diario de debates porque claramente demuestran la forma tan primaria en la que se conducen. No es un tema político, este es un tema legal. Aquí no vamos a hablar de las fotos con delincuentes del senador Américo Villarreal, no vamos a hablar de las ligas que tenía con el rey del huachicol, ni con Mario Delgado, no vamos a hablar en este momento de las transferencias millonarias que le hicieron a su campaña ilegal. Eso no lo vamos a abordar más el día de hoy. Vamos a hablar de algo muy elemental y muy claro. El senador Américo Villarreal, ayer, hoy y el lunes, es senador. Permítame poner orden en la asamblea. Permítame, honorable asamblea, honorable asamblea, permítan a la oradora que desahogue su participación. Adelante, senadora. El senador Américo Villarreal, claramente, hoy, ayer e incluso a decir de su oficio, desde el lunes está reincorporado a este cuerpo colegiado. Y para validar mi voz está el tablero. Senadoras, senadores, ahí está claramente Villarreal Anaya Américo. Hoy el senador forma parte de este Senado de la República. ¿Y por qué están desesperados, por cierto, en votar un trámite que no existe en nuestra ley, en nuestro reglamento? ¿Por qué quieren sacarlo del Senado? Porque son verdaderamente una vergüenza legal. Ya se dieron cuenta que el artículo 79 de la Constitución del Estado de Tamaulipas dice claramente que quienes desempeñen algún cargo o comisión en los estados o en la federación se tendrán que separar 120 días. Pero son tan malos, son tan burdos, son tan incompetentes en términos legales que están desesperados por corregir un error. El problema es que sus errores han costado muerte a este país. El problema es que sus errores han costado pobreza para este país. El problema es que sus errores tienen a la delincuencia organizada gobernando o cogobernando con Morena. Permítame, senadora Kenia, esta mesa directiva le pide a la Asamblea que permitan a la oradora concluir. Los turnos permiten la participación a favor y en contra. El que está en turno ejerce ese derecho que lo hará quien subsecuentemente lo haga hasta por cinco minutos. Adelante, senadora Kenia. Es obvio, compañeras y compañeros, que son irresponsables. Es obvio que no conocen la ley. Es obvio que no saben gobernar este país. Hoy claramente quieren procesar un trámite que no existe. No es posible dejar sin efectos porque simple y sencillamente ya causó Estado. Es difícil, yo sé, es difícil entender la ley. Ustedes intentan hacer leyes, pero sé que es muy difícil. Si en algún momento las leen, seguramente debe ser muy complicado entenderlas. Concluyo, concluyo diciéndoles. Son una vergüenza jurídica, pero sobre todo son una vergüenza para el pueblo que lastimosamente confió en ustedes. Hoy claramente, hoy claramente lo demuestran. Esta votación simplemente no tiene asidero legal en este cuerpo colegiado. Qué lástima que son tan incompetentes, pero valdría la pena que contrataran a un buen asesor. Digo, no todo se lo gasten en tenis, en joyas, en casas grises, en albercas. Me parece que valdría la pena por el bien de México que por fin aprendan a leer la ley. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, presidente. Al pueblo de México pido a nombre del Senado de la República una disculpa por las señoras de los montajes y de los gritos, porque solo a base de gritos se puede. Aquí, para el pueblo de México, el tema, les explico, no es legal, no es un tema de procedimiento. Es un tema político. Un tema político que aquellos leguleyos, que en aras del debido proceso han cometido arbitrariedades, metido a la cárcel a gentes inocentes, desquiciado a este país en violencia, ahora son los puristas del debido proceso. De ese debido proceso, que García Cabeza de Vaca quebrante, en coaccionar al Congreso local, al comprar diputados y diputadas para que lo defendieran de un desafuero, porque es un criminal el señor. Porque así son los de Acción Nacional. Tamaulipas es un estado que ha sufrido lo indecible, con varios gobernadores delincuentes, que algunos están en la cárcel y este va para allá, a menos que se pele uno de estos días, porque yo creo que ya lo tiene planeado, ¿verdad? Tiene de asesores a personajes de muy oscura memoria. ¿Cómo olvidar a Roberto Gil Suárez? Que siendo presidente de la Comisión de Justicia, aquí, en este Senado, resulta que coaccionó y presionó el Poder Judicial de manera indecible. Y sigue haciéndolo hoy en el tribunal electoral. Dicho esto, no por nosotros. Lo dice el hijo del truco, de su candidato, del candidato que denunció irregularidades en la elección de Tamaulipas. El hijo está diciendo eso, Gil Suárez, de lo peorcito del calderonato y del panismo que ha desgobernado este pobre país. Tienen al saco de pus, al autonombrado saco de pus, también, por allí. Que bueno, él sabe ya quién es, porque pues siempre contesta ya asumiéndose como tal. Y bueno, para el pueblo de México no es novedad. Esos que dicen que van a ganar la Ciudad de México, pues quizás, a lo mejor ganan la Ciudad de México cuando saquen cuchillos taqueros por toda la ciudad a amenazar a la gente, como le hacen estos hipócritas violentos, que lo que se vio en ese video es efectivamente la manera de pensar que tienen esos azules que les brota la violencia por los poros, como es muy evidente. Una senadora hoy agredió al senador Narro, alguien que le dice que la cola muy larga, ay señora de los montajes, que se sienta encima de niñas muertas y que se presta a todos los montajes televisivos. Eso es lo que hay que dar, deberían tener vergüenza. Es más, no debería ni venir. La señora de los gritos, esa señora de los gritos, no sabe más que gritar porque no sabe argumentar. Entonces, para el pueblo de México, felicitemos al pueblo de Tamaulipas que actuó con gran valor ante una elección que pretendió ser descarrilada en todo momento, con órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales de Morena, de la familia del candidato, del equipo de Américo Villarreal, que fueron a presionar y a coaccionar el voto. Y el pueblo valiente de Tamaulipas, ¿saben qué hizo? Cuando fueron obligados a votar por el PAN, por cientos anularon los votos y así aparecieron en las urnas, anulados, diciendo, yo no quería votar, me obligaron. Ese es el pueblo valiente de Tamaulipas que se merece un buen gobernador por fin, después de mucho tiempo de tener a puro delincuente como García Cabeza de Vaca y como otros del cártel inmobiliario, de las taquerías hechizas, de todas esas cuestiones que son bien conocidas, de las señoras del reality show y de los gritos. Entonces, felicitamos al pueblo de Tamaulipas y estaremos celebrando con Américo Villarreal el sábado. Es cuando. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.